Vamos con las novedades acerca de lo que es, sin duda, el mayor escándalo en el fútbol de la historia. Sin lugar a dudas. Esos presuntos pagos del FC Barcelona, al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a Enrique Negreira, pagos por valor de 7 millones de euros, según se han publicado y según cree la Fiscalía, que se realizaron esos pagos para obtener, de alguna forma, los favores de los árbitros. El Consejo Superior de Deporte ya ha anunciado, José Manuel Franco, ha mostrado su preocupación, ha hablado del descrédito para el deporte y el fútbol español y ha pedido al presidente del Barça, Joan Laporta, que se explique, que lo aclare absolutamente todo. Mientras tanto, la Fiscalía, ya saben ustedes, que ha denunciado al Barça como persona jurídica, ha denunciado a Bartomeu y a Rassandro Rosel, expresidentes del Barça, como personas físicas. Y además, este domingo, en Junta, el Real Madrid, que de momento no se haya pronunciado y extrañaba bastante, pues ha aprobado en la Junta Extraordinaria, celebrada este domingo, que se va a personar como acusación particular, porque piensa el Real Madrid que es uno de los perjudicados, evidentemente, si realmente se demuestra que el Barcelona pagaba al Comité Técnico de Árbitros para, bueno, de alguna forma, obtener el favor de los árbitros. Vamos a ir poco a poco, porque es verdad que hay muchas noticias, vamos a ir poco a poco desgranándolas. Antes, quiero una opinión de mis colaboradores. Sí, a ver. Raúl. En primer lugar, a mí me parecen vergonzosas las declaraciones que ha hecho el presidente del Barcelona, Joan Laporta, acusando a aquellos que critican precisamente al Barcelona, llamándoles de sinvergüenzas. O sea, a mí me sorprende principalmente que no haya dado hasta ahora ningún tipo de explicación, cuando sale en televisión o en medios de comunicación, precisamente... Se te escucha un poco mal, Raúl. Ahora te arreglamos el sonido y seguimos. Jorge. Bueno, pues es un tema jurídicamente apasionante. Ahora tenemos oportunidad de comentarlo, porque entiendo que la catalogación del delito como de actividad o como de resultado, sin duda, va a ser importante y crucial para el devenir del procedimiento. Luego lo comentamos, si quieres. ¿Y Miguel? Bueno, yo opino lo mismo. Está comenzando ahora el tema. Parece ser que el fiscal ve administración desleal y falsedad o corrupción de los negocios en el ámbito deportivo. Yo lo que sí que veo es que realmente puede ocurrir que tenga poco recorrido judicial. Si no encuentran a un testigo directo de que haya cobrado cantidades por amañar algún partido, va a ser difícil que esto a nivel judicial salga para adelante. Luego, si quieres, lo tratamos un poco más en profundidad. De acuerdo. Hablaba Raúl precisamente de la respuesta de Laporta. Se va estrechando cada vez más el cerco. La fiscalía pide que declaren ahora a los entrenadores, Valverde y Luis Enrique. Enseguida escuchamos algunas de las declaraciones que ya han hecho los dos místeres. Pero vamos a escuchar cuál fue la reacción de Joan Laporta. Es esta. No penseu que me emociono por debilidad. Me emociono porque tengo muchas ganas de enfrentarme a todas estas pocas vergüenzas que están tacando el nuestro escudo. Que nadie se lo piensa que es por debilidad. Se emociona Laporta. Dice que no es por debilidad. Se emociona porque lo que tiene es ganas de luchar contra todos los sinvergüenzas que están de alguna forma increpando y afeando la actitud del club durante todos estos años. Lo cierto es que la fiscalía sospecha que se pagó 7 millones de euros a esa empresa que pertenecía a Enrique Negreira. Y que además Enrique Negreira iba retirando en efectivo hasta 550.000 euros con una tarjeta. Y de ese dinero ya no se sabe nada. Claro, la fiscalía y Hacienda además que también está detrás de ese dinero en efectivo evidentemente porque es mucho dinero, 550.000 euros. Dice ¿y dónde iba a parar? Porque los gastos de los árbitros ya los sufraga la federación. No hace falta sacar dinero en efectivo para nada. Cuando un árbitro va a un hotel, cuando un árbitro tiene que trasladarse, eso corre a cuenta de la federación. Y sin embargo se sacó hasta 550.000 euros procedentes del FC Barcelona y se les pierde el rastro. Raúl decías, hombre me extraña que con toda la que está cayendo a Laporta se le vea encima beligerante y llamándose en vergüenzas a aquel que la acusa. Sí, yo creo que es una actitud bastante chulesca por su parte porque si realmente lo que quiere es defender al Barcelona, a su club, como presidente de los culés, lo que tiene que hacer es dar explicaciones. No podemos olvidar además que durante su primera etapa como presidente del FC Barcelona multiplicó por cuatro los pagos que se hacían a Enrique Negreira. De eso no ha dicho nada. Entonces claro, a mí me sorprende que salgan las declaraciones enseguida. Ahora que se ha personado también el Real Madrid como acusación particular, acusa al Real Madrid como diciendo ya están todos los equipos. Cuando realmente el Madrid hasta entonces había guardado silencio, no había dicho nada y se ha visto ahora que estaba perjudicado. Esto lo que está provocando obviamente es una crispación en el mundo del fútbol y vamos a ver hasta dónde llega. Lo hemos visto este fin de semana en San Mames con la afición rojiblanca en este caso increpando al fútbol que Barcelona. Y yo creo que realmente si lo que quiere hacer el presidente del Barça es intentar transparencia cara a lo que está pasando, porque me parece algo bastante grave, es dar explicaciones. No da ningún tipo de explicación. El único que utilizan los medios de comunicación precisamente es para atacar a aquellos que les pedimos explicaciones, ¿no? Tanto de los medios de comunicación como de los diferentes estamentos deportivos que es lo que buscan. Porque lo que está haciendo es dañar la imagen ya no solo del fútbol de Barcelona, sino del fútbol español en general. De hecho la UEFA y la FIFA están en el juego avizor a ver qué está pasando, porque puede haber, no tenemos los antecedentes de la Juventus, por ejemplo, ¿no? Que fue descendido a la segunda división italiana y vamos a ver qué pasa con el Barcelona. Sí que es verdad que ha habido algunos delitos que han prescrito precisamente por la nueva ley del deporte que han pasado más de tres años. Pero vamos, que la aporta, tenemos en cuenta cómo es su actitud en los últimos años, lógicamente no nos sorprende a los que seguimos el fútbol durante muchas, durante estas décadas. Y me parece vergonzosa la actitud que está teniendo, en vez de ser transparente con todo lo que está pasando, atacar a los medios de comunicación y a todo aquel que cuestiona la velocidad de su actitud. Claro, la aporta lo que comunicó hace unas semanas fue, vamos a abrir, hemos abierto una investigación independiente para ver qué es lo que ha ocurrido cuando él era presidente. Como decía Raúl, él fue el que además aumentó los pagos a Nergira, es decir, que sabe perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo. Y la idea que quieren transmitir es, bueno, es que pagos a los árbitros siempre se hace, o por lo menos a estamentos independientes, para que nos den informes acerca de cómo arbitran los árbitros. Como si sacan muchas tarjetas, si se les puede hablar, si no se les puede hablar, si hay que tener cuidado o no. Pero claro, una cosa es, como hacen todos los clubes, contratar a un organismo independiente y otra cosa es contratar a los árbitros en sí, que es lo que estaba ocurriendo. Creo que es donde está el kit de todo esto. Efectivamente, realmente ahí es donde está el kit de la cuestión. Porque imaginemos, cualquier equipo puede recabar información sobre un árbitro que va a pitar un partido. Igual que lo pueden hacer con el equipo contrario, si el lateral izquierdo corre mucho por la banda. Y el árbitro, lógicamente, dice, oye, tener cuidado con este, puede haber un informe, que sería perfectamente legal tener cuidado con este, que solamente por mirarle o saca tarjeta. Eso yo creo que estaría perfectamente dentro de la normalidad porque lo puede hacer cualquier club. Otra cosa ya, lo que huele realmente mal es que sea el vicepresidente de los árbitros el que se dedique a eso con una empresa a nombre de su hijo. Eso es lo que huele mal. En otro tema, el pago, que hay pagos en B, lógicamente es otra cosa que debe de investigar Hacienda y si hay ahí un delito de blanqueo. Sí, pero es que una cosa lleva a la otra. Sí, efectivamente. De hecho, todo surge, la investigación surge por Hacienda. Por Hacienda, efectivamente. Y que una de las dos partes no ha declarado. Porque por el 347, cuando hay que juntar las facturas, una de ellas no ha declarado esas facturas. Ahora ya empieza a investigar y empieza a tirar de ese hilo. Hay dinero en efectivo que sale de las cuentas de esta empresa de Negreira y no se sabe dónde va a parar. Y además ahora se investiga y saben también, según ha podido publicar el confidencial, de que el Barça utilizaba hasta siete sociedades para estos pagos. Es decir, que intentaban de alguna forma camuflar los pagos porque, cuando intentas camuflar algo, es porque sabes que no estás haciendo las cosas del todo bien. Es cierto, pero también es cierto que a mí de este tema lo que me chirría es que el Barcelona quiera cometer una irregularidad y, sin embargo, haga pagos no en B, sino en factura. Y además trate de declarar esas facturas como gastos en el impuesto a sociedades, que es como bien dices, cuando saltó la liebre. Entonces eso es lo que me chirría a mí de todo esto, que una entidad que va a hacer algo tan atroz desde el punto de vista penal y futbolístico, que es, entre comillas, tratar de influir en la competición a través de compra o recomendaciones arbitrales y que haga unos pagos a un vicepresidente de árbitros y lo haga con facturas. Eso a mí me llamaba penalmente mucho la atención. De hecho, si yo tuviera que defender a Barcelona... Metía como gasto, a lo mejor, y se grababa el IVA. Claro, eso es lo que ha saltado, pero meter como gasto un pago a una empresa regentada por el vicepresidente del comité de árbitros, pues no es muy normal. Entonces, el Barcelona, esto lo que hace es ponerlo sobre la mesa como que es normal. Yo, desde luego, si fuera la defensa o el abogado de Barcelona, para mí sería un pilar importante mi defensa. Mire usted, yo no quiero ocultar esto porque lo estoy declarando, incluso me lo quiero desgrabar, porque estoy consciente de que no cometo ninguna irregularidad. Yo iría por ahí. Otra cosa es avanzar un poco más en el asunto, lo que comentaba al principio, respecto a si estamos en un delito de actividad o de resultado, que para mí esto es la clave, sin duda, jurídica del procedimiento. Y además esto ya lo despachó el Tribunal Supremo hace años con el tema de Asasuna, que recordemos con el tema de las comisiones por ganar y demás, y ahí se pronunció sobre el delito de corrupción futbolístico, digamos, y estableció que era un delito de actividad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, básicamente, entre actividad y resultado es que no hay que probar el resultado y la actividad. Si me explico, un delito de actividad tiene un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo objetivo aquí estaría perfectamente cubierto, se trata de haber pagado facturas a un comité, a un vicepresidente de un comité. Eso entiendo que la porta le moleste, es irrefutable. El tipo objetivo, yo he pagado unas facturas a un vicepresidente de hábitos. El tipo objetivo está cumplido y el tipo subjetivo sería tratar de demostrar la finalidad espuria de esos pagos. Es decir, usted de alguna manera quería influir, pero no se requiere el resultado. Es decir, no hay que probar en el procedimiento que efectivamente Barcelona fue beneficiado, otro club perjudicado o que se comprara un hábitro. Hombre, si aparecía un hábitro que dijera que a él lo han comprado o se demostrase, sería ya la guinda. Pero no se requiere, por tanto, a mi juicio, el Barcelona lo tiene complicado, insisto, porque al ser la mera actividad, este tipo de delitos de actividad, con demostrar el tipo objetivo que está sobre la mesa, facturación, y con demostrar la finalidad espuria de los pagos, el tipo estaría consumado. Ahora bien, ¿cuál es la explicación de Barcelona para esa finalidad? Lo que hemos hablado antes con el compañero, decir, no, es que yo quería pagar por neutralidad. Es decir, de alguna manera, aun con eso, estás influyendo en la competición. Es decir, si tú pagas a un juez para que sea justo, pues hombre, de alguna forma, es que eso es un soborno, pero lo estás llamando de otra forma al final. Y luego, tampoco ayuda mucho al FC Barcelona el hecho de que durante dos años ningún árbitro le pitará un penalti. Todo esto es lo que hace pensar, incluso también, que esos informes que nadie ha visto y que no parece que existieran, esos informes de los árbitros, que costarán tantísimo dinero. Estamos hablando de 7 millones de euros desde 2001. Nos sorprendía también que el Real Madrid no se hubiera pronunciado, porque sí que hubo un comunicado conjunto de todos los clubes de la liga diciendo esto hay que investigarlo, estamos preocupados por la imagen, ya no solo del fútbol, pero también porque puede ser que se haya corrompido lo que es el deporte. Y el Madrid no había dicho todavía nada, hasta este domingo. Este domingo se celebra una junta extraordinaria y todos los socios compromisarios votan que hay que denunciar esto. Y manda un comunicado al Real Madrid, que es este, en el que efectivamente dice que el Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas. Es decir, que no solo protesta por lo que ha podido ocurrir, sino que además se va a personar como parte implicada, como perjudicado. Nada más publicar este comunicado al Real Madrid, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, hacía lo mismo en redes sociales. Él publicaba un tuit en el que expresaba esto que van a ver, diciendo, bueno, pues ya estamos todos, ya sabía que se iban a apuntar al carro otros más, pues nada, pelearemos y tendrán que rectificar. Eso es lo que dijo Joan Laporta en ese tuit. Pero de aquí en adelante, esto no ha hecho más que empezar, vamos a seguir viendo seguro un desfile de declaraciones. La Fiscaría Raúl ya ha pedido que vaya a declarar como testigos a algunos de los entrenadores que formaron parte de esa época del club, como es Luis Enrique, el exseleccionador, y el actual entrenador del Atlético de Bilbao, Valverde, Ernesto Valverde. Sí, efectivamente. Este fin de semana, precisamente, hacía unas declaraciones a Ernesto Valverde, le preguntaban, uno de los periodistas decía que cuando estaba como entrenador del club, que si él tenía constancia de que hubiera algún tipo de pago, o sea, por parte del club a los árbitros, ¿no? Él se justificaba diciendo que, bueno, que cuando él estuvo entrenador, pues sacaron casi 14 puntos, en este caso, al segundo, pero claro, hay que preguntarse por qué, realmente, ¿no? O sea, ¿por qué sacaron 14 puntos? Era porque jugaba... Sí que a mí me sorprende porque durante esos años, obviamente, el Barça tenía un muy buen equipo, hemos de recordar que han sido los momentos gloriosos del FC Barcelona, pero la pregunta es, siempre te queda duda de qué hubiera pasado si no hubiera existido esos presuntos pagos o esos pagos, en este caso, a Enriquez Negreira. ¿Tenía necesidad del FC Barcelona de pagar para buscar, supuestamente, la neutralidad arbitral? Y luego, en el caso del Real Madrid, hombre, sorprendía que no estuviera, teniendo en cuenta que habían estado todos los equipos de la Liga, en este caso, había firmado un comunicado hace unos días, precisamente, pidiendo explicaciones al FC Barcelona y denunciando este tipo de hechos. Se hablaba, precisamente, además, de que el Madrid no quería unirse, en este caso, al comunicado porque podría interesarle más la Superliga que estaban montando, en este caso, organizando con el FC Barcelona, que era uno de los principales artífices y que estaban mirando más, precisamente, por esa finalidad que por el hecho de buscar la verdad, ¿no? Y, obviamente, el Madrid tenía que estar ahí, pues porque, aparte de que pueda sentirse perjudicado como club, lo que se está, precisamente, poniendo en duda es la honradez del fútbol español, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que puede ser sancionado por parte del FC Barcelona, la UEFA y la FIFA, veremos a ver qué pasa. Luego, también, por otro lado, las declaraciones que hacía Joan Laporta, las primeras declaraciones que hacía cuando salió todo esto, diciendo que qué casualidad que justo sale ahora cuando el FC Barcelona va primero en la Liga sacando varios puntos al Real Madrid. Entonces, siempre hay alguna excusa. Si va mal, ¿por qué va mal? Si va bien, ¿por qué va bien? ¿Cuándo? O sea, y luego, encima, tenemos la duda de que, por parte de los estamentos políticos, algunos políticos del Gobierno decían que ya, o se intuye que ya sabían este tema y que eso es otra lista política también que hay detrás, ¿no? Porque no podemos olvidar que el Partido Socialista, el Gobierno, está apoyado por un partido independentista como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña y, precisamente, el Barça ha sido muy prolífico durante los últimos años en fomentar, precisamente, lo que es el proceso independentista. O sea, que al final se mezcla lo deportivo también un poco con lo político detrás, ¿no? No podemos olvidar estas dos aristas. Hablábamos de Ernesto Valverde. Precisamente este domingo juegan en Samamés el Barça y el Athletic Club sin estar exentos de polémica arbitral. También te digo, en los dos goles, en el Barça, en el anulado al Athletic Club. Este domingo que viene, clásico, Barça-Madrid, a más Henry. Todas las vistas puestas, seguro, en el árbitro. Pero, ¿qué es lo que va a decir Ernesto Valverde cuando le llamen a declarar? Hombre, él ya le han preguntado en alguna rueda de prensa y dice que lo de los informes, que casi casi ni los recuerda. Lo escuchamos. No recuerdo. De la misma manera que aquí, pero es algo común lo del tema de los informes de los árbitros. Aquí nosotros tenemos informes de los árbitros. Bueno, el árbitro que nos va a arbitrar, pues bueno, la estadística que tiene, si, bueno, pues ese tipo de alguna apreciación que nos hacen, pues si en los últimos partidos cuando nos ha arbitrado qué es lo que ha ocurrido, si hemos ganado o si hemos perdido, o si lleva un ratio de victorias más del equipo local, visitante, en fin, o si sacan más tarjetas, en fin, cosas de estas, pero normales. Yo generalmente no, van siempre, son informes que llegan sobre, hay un Aspiazu, que yo a veces lo miro, me comenta algo Sendua por encima, pero en Barcelona yo recuerdo que, vamos, ni los miraba y no sabían ni que existían. Pero fíjese lo que dice, son informes que lo hacen todos los clubes, que se encargan para saber cómo te van a arbitrar el colegiado que te va a tocar ese fin de semana, claro, lo hacen todos los clubes, pero repetimos, lo hacen con organismos independientes, no lo hacen pagando al mismo árbitro, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, al que designan los árbitros, no, no se paga eso, se paga a alguien que te asesore, eso por un lado. Segundo, dice que él no suele mirar esos informes, es decir, que el Barça pagaba 7 millones de euros para unos informes que los entrenadores no miran porque les tiene sin cuidado, 7 millones de euros tirados a la papelera, a lo mejor otro entrenador sí lo miraba, pero Valverde dice, yo la verdad que casi ni los miraba. Y luego al final del todo dice, yo no los miraba, creo que ni existían, o dice, no los miraba, pero existían, o sea, encima hay una contradicción, quiero que lo escuchemos claramente, lo que dice al final del todo, escuchen. Normales, yo generalmente no, van siempre, son informes que llegan sobre, hay unas Piazu, que yo a veces lo miro, me comenta algo, se endó por encima, pero en Barcelona yo recuerdo que vamos, los miraba y no sabía ni que existían. Dicen, los miraba y no sabía ni que existían, hombre, si los mirabas existían, ¿cómo que no sabías que existían? Si los estaba mirando. Es que hay una contradicción ahí un poco, el intentar echar balones fuera a veces, te metes en unos embolaos, que es mejor decir las cosas como son, porque si no, ¿esto qué es? ¿existen o no existen? ¿los mirabas o no los mirabas? ¿valían o no valían? ¿7 millones de euros por un informe que no valía? Raro, ¿no? Sí, es raro, pero vamos, huele mal el tema, pero yo insisto, en lo de antes, el tema, jurídicamente, habría que buscar a un árbitro que haya cobrado, bueno, o al menos que hayan intentado la compra. Mientras no haya eso, el tema de informes, la empresa parece ser que estaba en nombre de su hijo, no era directamente con Negrera. Yo no voy a defender aquí al Barcelona, lógicamente, porque esto, el tufo le da, pero hay que esperar a ver qué profundidad tiene esto, porque a lo mejor no es tanto como aparenta, porque habría que mirar ahora, imaginemos, vamos a revisar todos los años estos, los puntos que haya podido ganar de una manera fraudulenta, yo creo que es demasiado ahora meterse en revisar, y bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Pero habrá que hacerlo. Sí, hombre, habrá que hacerlo, pero si hay indicios de que habrá que investigarlo, si anulamos las ligas ganadas, pues sí, si se demuestra, si se demuestra, bueno, sí, hay antecedentes, hay antecedentes con los clubes. Yo me imagino que habrá que retirar esos títulos, a lo mejor puede ser una de las decisiones, cuando un ciclista, sí, efectivamente, a Trump, ven que se haya dopado durante tanto tiempo, le quitan todos los títulos. Oiga, usted esto lo ganó de forma fraudulenta, ya ese palmarés se te retira. Pues si el Barça ha ganado seis, siete ligas y se demuestra, evidentemente, que investigarlo, pero si se demuestra que ha sido pagando a los árbitros, pues habrá que retirar los títulos. Como bien decía el letrado, con la mera proposición, con la mera proposición de decir vamos a mañar un partido, ya estaría cometiéndose el delito, por lo menos en grado de tentativa, pero habría que demostrar que se han comprado algún partido concretamente, para demostrar que la liga o el campeonato fue adulterado. Bueno, es que esto todavía es muy incipiente. Claro, efectivamente, es muy incipiente. Sí, está todo por ver y todo por desarrollar, pero yo insisto, esto se me ocurre un ejemplo malo, pero a lo mejor se entiende bien. El delito de conducción bajo bebidas alcohólicas, es un delito de riesgo y de mera actividad. O sea, a ti no te meten en prisión o te sienten en un juez, solamente por tener un accidente. No, es que usted ha creado un riesgo sobrevenido por beber, y eso es lo que se castiga. Usted ha bebido, usted tiene tiempo consumado. Aquí pasa algo similar, insisto, y esto lo cataloga así el Tribunal Supremo, no lo digo yo. Cuando el tema se asuna, me reitero. El delito de actividad es demostrar el tipo objetivo y que yo eso lo hacía con una finalidad ilegítima, es pura, influir en la competición de alguna manera. No se requiere el resultado que sería, he demostrado que aquí este árbitro me favoreció, me pité un penalti, me elvar, etc. Entonces, eso sería aplicar un delito de resultado. Y yo entiendo que este de corrupción es un delito de mera actividad. Por tanto, se consuma con el elemento subjetivo que sería demostrar la finalidad. Eso sí, el tema va a estar, el tipo objetivo, entiendo que no lo va a cuestionar nadie, porque es evidente, va a ser cuestionar el tipo subjetivo, es decir, que mi finalidad no era influir. ¿Cuál era la finalidad? Lo hemos hablado, no. Tener unos informes para ayudarme, y claro, se lo pido al vicepresidente y no a una empresa privada externa. Lo va a tener complicado, pero insisto, yo creo que, a lo mejor, acaba saliendo algo, pero para mí, no es decisivo, ni mucho menos, el resultado. Marcos Aladro, es periodista deportivo, nos está escuchando. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues estamos hablando de estas últimas novedades en torno a la presunta corrupción del FC Barcelona. La Fiscalía va a llamar a declarar a Luis Enrique y a Ernesto Valverde. Decía nuestro abogado, Jorge Vázquez, que, hombre, que a lo mejor es complicado demostrar la finalidad espúrea de esos pagos. ¿Crees que se está acorralando cada vez más al Barça o tiene una salida y va a ser difícil poder imputarle al final un delito de corrupción? Bueno, desde luego, yo, es verdad que soy periodista, yo, lo que es asuntos judiciales, me cuesta mojarme porque no llego hasta ese punto, pero es cierto que sí, todas las instituciones se están mojando. Por ejemplo, la última ha sido la del Consejo Superior de Deportes con José Manuel Franco que ha decidido que se van a personar, o sea, el Gobierno se va a personar a través de ellos ya que, como dijo él en televisión, es un pago muy exagerado que no se puede no se hace por nada, o sea, no pagas al vicepresidente de los árbitros una cifra tan exagerada por nada, como estaban diciendo en el Barcelona. Entonces, ¿de momento qué va a hacer el Consejo Superior de Deportes? Ellos van a esperar porque están pendientes de que el juzgado de instrucción, en este caso el de Barcelona, el número uno que es el que está a cargo del caso, admita trámite esa denuncia que ha emitido la Fiscalía. Decía Miguel Sánchez, nos decía, hombre, aquí va a ser importante el hecho de que salga o no salga algún árbitro diciendo a mí me intentaron comprar. Va a ser clave en todo esto pero de momento los árbitros no se han pronunciado demasiado, ¿no? No, de momento por todas las partes yo creo que están esperando a que se les a que se les llame ya que, por ejemplo, en el caso de la defensa el único que ha decidido hablar ha sido el hijo del propio Enriquez Negreira. Enriquez Negreira por su parte solo ha cambiado de abogado. Entonces, los árbitros yo creo que salvo que se les abra dirigencia, salvo que se les llame a hablar, yo creo que no van, no les interesa, no les interesa hablar y... La UEFA ya se está pronunciando, ¿no? Está también observando un poco qué es lo que está ocurriendo con esto porque también podría tomar medidas contra el FC Barcelona. Lo de la UEFA puede ser lo más grave porque se está hablando de que el FC Barcelona se podría perder la próxima temporada la competición de la UEFA Champions League pese a que gane el título pese a que acaben puestos Champions y esto es algo que está justificado por la propia jurisdicción de la UEFA. De acuerdo al reglamento de la Champions League, Europa League, Conference League, el apartado G del artículo 4 estipula los criterios de admisión y procedimientos de los clubes. ¿Qué se dice en este apartado? Se señala que un club no debe haber participado de ninguna manera en la alteración ilícita de encuentros tanto a nivel nacional como internacional. Es algo que, por supuesto, choca totalmente con los motivos de la denuncia que ha sufrido el FC Barcelona. ¿Pero bastaría, Marcos, bastaría con la imputación, es decir, con la investigación de este presunto pago a los árbitros o tendría que esperar a que hubiera una resolución definitiva o una sentencia? No hace falta sentencia. En el momento en el que se admita trámite por parte de la Fiscalía, la UEFA puede tomar cualquier decisión. No es necesario ni siquiera que se admite la injerencia deportiva para que la UEFA tome esa decisión ya que se puede alegar que lo que se está provocando es un daño reputacional sobre la propia competición. Vaya. Durante cuánto tiempo podría apartarlo de competiciones europeas? Por el momento se está hablando de una sanción para la próxima temporada. Entonces, de cara a las próximas no te puedo decir. Claro, esto económicamente a un club como el FC Barcelona es dramático. Es decir, el que el FC Barcelona no pueda optar ni a la Champions ni a la Europa League en las arcas del club me imagino que afectaría muy drásticamente. Por supuesto. Al final, el mero hecho de participar en la Champions League da un fuelle millonario increíble a las arcas del FC Barcelona y a la de cualquier club y ya ha perdido mucho esta temporada por el mero hecho de haber caído en fase de grupos. El no participar es un daño muy grave además después de todas las bajas económicas que ha tenido el Barcelona con todo el hecho de las palancas. Ya no solo económicamente sino también deportivamente porque claro, ¿a qué jugador le vas a convencer sabiendo que el año que viene no va a estar en competición europea? Por supuesto. Es muy fácil que muchos clubes o sea, muchos clubes vayan detrás de jugadores del Barcelona y que estos se decanten por salir del club si este no compite la próxima temporada. Y en España a nivel nacional se podría tomar una medida similar a la que ya se tomó por ejemplo en Italia con la Juve que bajó a segunda. ¿A quién España se podría hacer lo mismo? Bueno, de momento como dijo Javier Tebas el Barcelona no va a recibir ninguna sanción deportiva por parte de la Liga a nivel nacional porque el delito habría prescrito según la nueva ley del deporte que aprobó en diciembre de 2022. O sea, las infracciones muy graves prescriben a los tres años. Las graves a los dos y las leves a los seis meses. Por lo cual el caso de Negreira habría prescrito y el Barcelona solamente recibiría los que serían las sanciones de la propia Fiscalía a nivel judicial pero no a ningún lugar. se podría dar en el caso Marcos que en el caso de que al final se confirme esta corrupción y sea sancionado o sea haya sentencia firme contra el Barça se puede dar el caso de que se demuestren los juzgados que efectivamente cometió ese delito y que la Liga no hiciera nada. Entonces, seguiría el club como si nada. Al haber prescrito el caso la Liga a nivel deportivo no puede emitir ninguna sanción. Ni siquiera retirarle los títulos que hubieran ganado durante ese periodo de tiempo. Por lo que tengo entendido según las informaciones y según lo que dijo Tebas los títulos van a permanecer en las vitrinas del Barcelona porque al ser algo deportivo no transcurriría. Deja en muy mal lugar a la Liga si no puedo hacer nada. ¿En qué lugar deja la Liga y en qué lugar dejaría al fútbol español esto? Desde luego es una mancha. Desde luego es una mancha. Igual que la UEFA eliminaría al Barcelona precisamente por ese daño reputacional en la Liga que encima no se podría emitir esa sanción debido a la ley del deporte es algo mucho más grave porque es algo que va a manchar mucho nuestra imagen la imagen del deporte español sobre todo en este caso únicamente el del fútbol a nivel internacional al final de estos últimos años junto con la Liga Inglesa ha estado la disputa entre cuál es la mejor liga del mundo. Con este caso ya está puesto en duda la legitimidad de muchas temporadas. Marcos Saladro muchísimas gracias. Marcos nada que te decía que muchísimas gracias por atendernos y por contarnos un poco las novedades de este caso. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a continuar con más temas y también con más datos acerca de esta presunta corrupción del Fútbol Club Barcelona vamos a escuchar por ejemplo lo que ha dicho Xavi al respecto y otras declaraciones se hará después de publicidad. Estamos hablando del Fútbol Club Barcelona y de sus presuntos pagos a los árbitros a cambio de favores arbitrales según dice la Fiscalía desde 2001 el Fútbol Club Barcelona pagó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a Enrique Znegreira 7 millones de euros por unos informes dice el Barça que para garantizar la neutralidad algo que se presupone que un árbitro ya tiene no hace falta pagarle para que sea neutro se supone que ya es neutro y unos informes que incluso escuchábamos a Ernesto Valverde que por cierto la Fiscalía le ha llamado a declarar como testigo tanto a él como a Luis Enrique y escuchábamos a Ernesto Valverde diciendo que eran unos informes que él casi ni siquiera miraba que tampoco le daba importancia 7 millones de euros para unos informes que el entrenador ni siquiera miraba raro por eso el Consejo Superior de Deporte José Manuel Franco ha dicho hombre el pago es muy elevado hay que investigarlo nosotros también en cuanto se admite a trámite la denuncia de la Fiscalía de Anticorrupción nosotros también nos vamos a personar porque habrá que esclarecer por qué se pagaba tantísimo dinero a esa empresa de Enrique Negreira 7 millones de euros y el Real Madrid también ha dicho lo mismo nosotros somos perjudicados evidentemente máximo rival del FC Barcelona y vamos a personarnos como acusación particular bueno vamos a escuchar lo que ha dicho Xavi el míster el entrenador del FC Barcelona que le han preguntado acerca de esto y Xavi contestaba así no lo sé es una pregunta más para el presi pero él dice que estemos tranquilos que trabajemos que estemos por el fútbol y en eso estoy no hemos hablado de este tema en el vestuario hemos hablado de fútbol y esto es lo que me conviene y además me ocupa de alguna manera así que bueno Xavi se mantiene al margen normal él solo habla de cuestiones deportivas dice que el presidente le ha dicho que no se preocupen que solo se dediquen al fútbol y el presidente Joan Laporta ya lo hemos escuchado antes arremetiendo contra todo aquel que le acusa llamándoles de sinvergüenzas pero también da una explicación a por qué está ocurriendo todo esto Joan Laporta dice que es envidia envidia al Barça escuchen también pasa que algunos motivados per la enveja 550.000 euros que retiraban efectivo con tarjeta y que no se sabe dónde iba a parar de ese dinero que ya le había pagado el Barça es envidiosa a la fiscalía anticorrupción que va a denunciar o ha denunciado ya al FC Barcelona a José María Bartomeu y a Sandro Rosel entre otras cosas porque cree que el Barça hizo pagos de esos 7 millones con hasta 7 sociedades al vicepresidente del comité técnico de árbitros yo no sé cada uno tiene su estrategia Raúl pero claro la estrategia de Joan Laporta que al principio era estamos tranquilos estos informes los paga todos los clubes es lo normal ya veremos a ver qué pasa ahora que ya va al ataque que llama sinvergüenzas a todo aquel que le está afeando la actitud del club que cree que es todo envidia no sé pero al final hay muchos datos de esta investigación sí cada día van saliendo datos nuevos desde la presidencia del FC Barcelona y desde el gabinete de comunicación si creen que realmente un buen ataque o sea lo mejor es atacar ante una buena y devolver el ataque creo que no es precisamente la mejor actitud si el Barça considera que el otro día por ejemplo decía las declaraciones Javier Tebas presidente de la liga que el Barça pudo haberse haber sido estafado en este caso por Eliquez Negreira por qué el Barcelona mejor no ha puesto una denuncia contra Eliquez Negreira yo es la pregunta que me hago esa es una de ellas y luego por otro lado si considera el FC Barcelona que estos pagos eran normales por qué los ha ocultado durante todos estos años es decir si ellos consideran que estos pagos eran bueno pues de alguna manera informes arbitrales normales por qué no lo hemos sabido y han pasado casi 30 años desde que se iniciaron estos pagos con Josep Júñez informes por cierto que no han aparecido es decir que no hay documento gráfico ni soporte ni de ningún tipo efectivamente son como esos informes verbales parecen más que otra cosa y entonces bueno y que salga la actitud también el tema de Xavi es cierto que como entrenador obviamente le afecta no podemos olvidar que él estaba como futbolista durante muchos años cuando ha pasado esto pues es parte afectada pero claro de alguna manera también le está afectando a nivel entrenador porque todo el esfuerzo que está haciendo ahora para sacar al Barça de todo esto igual es en balde y luego la última reflexión que yo me hago es cuando tengamos sentencia en este caso si realmente el Barça es condenado y tenga que venir la UEFA y la FIFA a sancionar al Fútbol Club Barcelona con no con precisamente con no competir en la Champions el año que viene o dentro de dos años o sea que nos tengan que sacar los colores de su Europa precisamente sancionando al Barça y aquí en España por la nueva ley de deporte prescribe los delitos a los tres años que yo no me pregunto es que necesidad hay de en tres años ya enseguida prescribir los delitos muy graves que no estamos hablando de un delito leve ni un delito grave muy graves o sea que se busca proteger realmente a determinadas conductas deportivas y para evitar precisamente este tipo de cosas que prescriban enseguida la pregunta que me hago es por qué a mejores de Europa pueden sancionar y aquí en España ha prescrito no podemos hacer nada que lo que le decía yo a Marcos es que se puede dar la circunstancia de que el Barça sea condenado por la justicia ordinaria y que la Liga no haga absolutamente nada yo creo que queda la Liga y Javier Tebas en un lugar pésimo si esto sucede pero es cierto que la nueva ley de deporte depende lógicamente en este caso de estamentos políticos pero quien ha redactado esa ley tendrá que preguntarse por qué lo ha hecho es decir por qué a los tres años prescriben los delitos muy graves cuando estamos hablando que un delito o una deuda por ejemplo con Hacienda prescribe a los cuatro años y estamos hablando de un delito que en este caso es una sanción leve o sea que son cosas diferentes pero estamos comparando un delito muy grave a nivel deportivo a nivel de corrupción que en tres años ya ha prescrito y sin embargo una sanción con Hacienda hasta los cuatro años no prescribe cuando estamos hablando de que es una sanción leve por ejemplo entonces son cosas que no son comparables y realmente un delito grave comparado a una sanción leve que tenga una prescripción mucho menor hoy el día del mundo publica algunas de las conversaciones privadas entre ex directivos del FC Barcelona en el que hablan de que entre comillas así lo publica el mundo pagamos en defensa propia creen que hay una dinámica de los árbitros de favorecer al Madrid y entonces dicen pagamos en defensa propia tenemos que defendernos pagando a los árbitros si es así es sobornando a los árbitros para que garantizar esa neutralidad y dicen además que estaban sufriendo un chantaje permanente por parte de Enriquez Negreira es decir que una vez según estas conversaciones que una vez que Enriquez Negreira está recibiendo esos cobros por esos supuestamente esos informes neutros llega un momento en el que ya no pueden cortar ese vínculo porque Negreira les está chantajeando diciendo como cortéis el grifo yo voy a desvelar alguna de estas actuaciones y entonces ya entran en una dinámica de tener que pagar siempre hay que recordar que cuando Enriquez Negreira deja de ser vicepresidente del comité técnico de árbitros entonces ya ahí si se corta el grifo ya no les interesaba esos valiosísimos informes porque ya no es ya no es parte de los árbitros Miguel no quería decir que antes que defendió un poco al Barcelona pero vamos que si esto lo hace el Madrid se lía la Mundial la repercusión hubiera sido mucho más y bueno tendríamos que salir huyendo casi de Europa los de los madridianos Esto evidentemente está copando toda la actualidad deportiva se le ha preguntado también al Cholo Simeone al entrenador del Atlético de Madrid y Simeone ha respondido esto, escuchen Resolver la gente que lo tiene que resolver nosotros tenemos la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y juguemos con las mismas herramientas a todos los equipos y está claro de que cuando se abre una puerta después se abre una ventana se abre una puerta se abre una ventana aquí parece que se están abriendo ya muchas ventanas ¿no? Jorge Muchísimas a mí me gustaría si me permites antes de hablar del Cholo la expresión esa que se oye de los directivos de la defensa propia me parece una yo también lo he oído esta mañana no sé si es una expresión que va a salir en el alguien lo va a decir en el juzgado alguien lo va a decir con nombre y apellidos porque se está metiendo en un jardín muy 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 importante recordemos que el Madrid se va a personar como acusación particular es decir se va a meter en un juzgado a acusar a pedir penas y responsabilidad civil a Barcelona como acusación particular por un delito claro si ahora Barcelona está dejando caer que es defensa propia yo entiendo que si lo llevamos al terreno del derecho está hablando de una legítima defensa que es una causa de exención de responsabilidad criminal por tanto para que haya legítima defensa tiene que haber responsabilidad penal lo que ocurre es que haya un eximente en el delito o bien un atenuante si no llega si es una legítima defensa incompleta es decir que de alguna manera hablar de defensa propia hace que te estés un poco inculpando por lo tanto me parece muy peligroso pero me parece algo más peligroso que a un enemigo que ya tienes futbolístico y ahora jurídico que es el Real Madrid le puedas comillas encabritar porque claro si estás diciendo que actúas en defensa propia estás imputando al Real Madrid o un delito de calum no sé cómo no voy a calificar el delito de momento si es imputado un delito o una calumnia pero de luego estás imputando un delito al Real Madrid que es hacer lo mismo o una corrupción entre particulares lo mismo que haces tú lo he hecho yo por otra vía y de alguna manera lo he contrarrestado por tanto tendrías al enemigo en contra dos veces y posiblemente acabaría esto una querella directamente del Madrid a Barcelona por imputación basada de delito es muy peligroso lo que está haciendo el juez tiene que aprobar esa personación del Real Madrid aunque evidentemente sería uno de los perjudicados es fácil que acepte esa personación sí correcto efectivamente en el momento que se abra el melón se tramita la querella las particulares entran en escena y si ve un interés legítimo mediano pues no lo va a discutir y más en este caso que está mediático no se va a poner ningún juez entiendo yo a sacar de un procedimiento a una entidad y el Real Madrid pueden hacer lo mismo para mí cualquier club entiendo que estaría perjudicado ¿por qué? porque todos están dentro de la liga de fútbol todos han competido con un paraguas de árbitro similar y si han beneficio a Barcelona al equipo que juega contra Barcelona pues han perjudicado eso es evidente todos tienen un perjudicio eso es lógico 12 años después yo creo que empieza a tener respuesta aquello que Mourinho decía en su día después de precisamente un clásico en el que expulsaron a Pepe por una acción que no había cometido un plantillazo que se ve luego claramente en la repetición que no había dado a nadie y le expulsan y Mourinho en rueda de prensa se preguntaba ¿por qué? ninguna posibilidad y mi cuestión es ¿por qué? ¿por qué no dejan los otros equipos jugar contra ellos? ¿por qué no dejan? ¿por qué no dejan? ¿esto? ¿para qué esto? no no lo entiendo pregunta ¿por qué? ¿por qué expulsa a Pepe? ¿por qué? ¿por qué no marcan cuatro penaltes en un partido contra Chelsea? ¿por qué expulsan a Thiago Mota? ¿por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿por qué? ¿por qué? ¿de dónde es mi incapacidad para responder por qué? ¿por qué? Decía espero que algún día alguien me conteste pues a lo mejor a lo mejor tiene la respuesta en breve en breve sí además es que claro ahora en la hemeroteca pueden salir muchas declaraciones como la que hemos visto ahora de Mourinho es decir si vamos a empezar a analizar durante todas las ligas que hemos tenido en los últimos años determinadas conductas arbitrales en determinados partidos para que el Barcelona en este caso ganara porque al final lo que se ve realmente es que hay o sea hay un objetivo económico es decir si tú ganas la liga eso te va a permitir llegar a Europa y conseguir mayores ingresos es decir todo tiene una finalidad lo hacían evidentemente para eso porque no podemos olvidar que para poder competir a nivel deportivo pues tienes que estar en Europa eso está claro y luego por otro lado si dice el Barcelona ahora mismo que declara que se ha sentido víctima de un chantaje ¿por qué no ha denunciado el chantaje durante estos años? es decir que ha tenido que esperar a que saliera a la opinión pública para decir no me siento me siento chantajeado o sea el Barcelona tiene un argumento ahora mismo muy pobre con las declaraciones que están haciendo los diferentes directivos sobre todo principalmente Joan Laporta pues porque no sabe por dónde tirar es decir está tirando yo creo le están tirando matar moscas a cañonazos como quien dice porque realmente tiene una defensa muy pobre y no sabe ahora mismo por dónde tirar pues porque cada día van saliendo informaciones nuevas está la incertidumbre de si en algún momento algún árbitro podrá decir sí yo recibí instrucciones por parte de Riquet Negreira en este caso aunque haya prescrito ya de favorecer al fútbol con Barcelona que vamos a ver si en algún momento puede salir o no pero esto para el Barcelona va a ser un golpe en la línea de flotación no podemos olvidar además que el Barcelona ahora mismo estaba inmerso en una financiación precisamente para construir el nuevo Camp Nou es decir para reformar igual que ha hecho el Real Madrid con el Santiago Bernabéu y están los fondos de inversión paralizando precisamente esta operación a ver cómo evoluciona todo es decir ya no solo es a nivel deportivo lo que pueda pasar es decir es a nivel económico lo que pueda pasar a lo largo de los años para el FC Barcelona bueno pues veremos qué es lo que ocurre todos los días hay una novedad en este caso se las iremos contando novedad novedad